Estamos en las afueras de Plotdiff y nos dirigimos a Estolipínovo, el mayor barrio gitano de los Balcanes. Nos han dicho que es difícil grabar aquí, pero vamos a intentarlo, haremos lo que podamos. En cuanto entramos en Estolipínovo, el paisaje urbano cambia. Vemos edificios en mal estado y calles llenas de basura. Tras pasar unos minutos en el barrio, nos damos cuenta de que nuestra cámara no parece ser un problema. Este es vasco, nació en Estolipínovo y dice que le encanta formar parte de la comunidad romani. Como muchos aquí, trabaja como soldador y herrero, un oficio que quiere transmitir a sus seis nietos, pese a su lucha diaria para llegar a fin de mes. Los gitanos en Estolipínovo hacemos trabajos honestos. El gobierno no nos presta ninguna atención, no nos ayuda. Necesitamos empleos, necesitamos ganar dinero. Ahora estamos trabajando prácticamente por nada. 50.000 personas viven en este barrio de Plotdiv. La poca inversión en infraestructuras se traduce en serios problemas en el suministro de agua y electricidad. Las construcciones ilegales no hacen más que agravar el problema. Y la demolición de las casas que había aquí incrementó el resentimiento de la comunidad romani hacia las autoridades locales. Solo se tardan 20 minutos en llegar desde el centro de Plotdiv, capital europea de la cultura 2019, a lo que es realmente otra Europa, Brian. Es un lugar de extrema pobreza y aislamiento. Y ahora vamos a un centro juvenil local para hablar con algunos jóvenes y también con el personal para ver qué tienen que decir sobre el lugar que ocupan en Bulgaria y, por supuesto, en la UE. Ghetto Estolipínovo es un juego de palabras sobre la palabra gueto. Este es el centro de reunión de los jóvenes del barrio. Aquí juegan, discuten y aprenden nuevas habilidades con el apoyo de la Capital Europea de la Cultura 2019. Un apoyo que el director del centro dice es importante, aunque le gustaría que Europa hiciera más por su comunidad. Europa tiene a su disposición instrumentos muy importantes. Puede hacer que cualquier gobierno encuentre una solución a cualquier problema. Pero si el propio gobierno no tiene la voluntad y no se compromete a resolver el problema, la UE no puede hacer nada más que proponer reformas. Hablamos con uno de los jóvenes del barrio que nos dice que la discriminación contra su comunidad influirá en su voto en las próximas elecciones europeas. Creo que votaré a quien proponga un futuro mejor para el pueblo romaní. No quiero que seamos discriminados cuando vamos a la playa o a una discoteca. No quiero ser separado en grupos étnicos. Todos deberíamos ser iguales, con los mismos derechos. No está claro el número exacto de gitanos que viven en Bulgaria. Las cifras van desde los 325.000 a los 750.000. Grupos de derechos humanos han denunciado repetidamente la discriminación que sufren. Piden a las autoridades y a los líderes de la comunidad que encuentren soluciones para mejorar la vida cotidiana de las personas que viven en barrios como este.